La pandemia desde su comienzo ha generado distintas postales tristísimas, no solamente reflejando tantas muertes a nivel global, pero también se desprende algo luego de esas muertes. En Estados Unidos solamente más de 40.000 niños y niñas perdieron a su padre o a su madre justamente por la pandemia. Y uno de los sectores más afectados fueron los afroamericanos. La gestión de la pandemia en la era Trump fue considerada como una de las peores del mundo. La cantidad de muertes en Estados Unidos por la COVID-19 supera las 555.000. En este contexto, la revista médica Hama Pediatrics publicó un informe que revela, una vez más, las desigualdades sociales en el país más poderoso del globo. Más de 40.000 niños y niñas perdieron al padre o madre a causa de la pandemia. Los que más se vieron afectados y de manera desproporcionada, destaca el estudio, son los chicos negros. Una vez más, la comunidad afroamericana es la más perjudicada. Los expertos coinciden en que los afroamericanos son los que menos seguros de salud tienen respecto de otros sectores y también los que menos ganan para poder acceder a un servicio médico. También fueron los que más trabajaron en las calles durante las crisis sanitarias. Policías, empleados de aeropuertos, bodegueros y trabajadores a domicilio. Los afroamericanos constituyen la población que continuó haciendo el trabajo duro. Los datos de la revista Hama Pediatrics sobre los niños y niñas sin padres no hacen más que confirmar la desigualdad endémica que padecen los afroamericanos desde tiempos remotos.